La verdad que ha sido muy intenso, la gente se ha acercado a conocer nuestra propuesta, esta propuesta que es del Ministerio de Turismo de la Nación, de la subsecretaría, el desarrollo de muchas campañas de promoción a nivel nacional y bueno, esta es la tercera campaña que estamos recorriendo el país, ofreciéndole al visitante mucha información turística, asesoramiento, que puedan planificar y armar en conjunto con nosotros su próxima salida, a sus próximas vacaciones, a través de toda la folletería y el asesoramiento de todo el equipo que me acompaña, que son profesionales en turismo, lo que le da un valor agregado a la consulta que nos hagan. Además, dentro del trailer de esta unidad móvil tenemos un set de fotografía croma, la gente que se acerca al trailer ya va a estar participando desde que llegan a la unidad móvil, eligiendo una fotografía o una imagen de algún lugar de la Argentina que les gustaría conocer, a través de unas iPads, eligen una imagen entre 24 que representa cada provincia de la Argentina, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, pasan al set de fotografía, se toma esa foto y se hace un fotomontaje, esa foto se imprime, se la llevan en un portarretratos y además, como estamos trabajando también online, la gente que tenga Facebook y ponga Me Gusta en nuestra página Viaja por tu País, que lo hacen cuando llegan aquí a la unidad móvil, esa foto sube al muro de esa persona y además se llevan un regalo extra. Tenemos pelotas, remeras, mazo de cartas, lapiceras, bolsas, tenemos muchos regalitos para compartir con la gente. Vamos a estar hasta el día miércoles inclusive, en horario de las 10 de la mañana hasta las 12.30, después a partir de las 17.30 hasta las 21 horas. La verdad es muy contentos de esta gestión que se hizo con el Ministerio de Turismo de la Nación, para poder traer el camión de Conocer tu País a Villa Langostura, es una promoción realmente importante, esto tecnológicamente muy buena, así que estamos conformes, haciendo una acción más de las tantas que estamos haciendo para posicionar a Villa Langostura en el contexto de turismo nacional. La importancia que tiene este tipo de acciones, como es este camión de promoción que se logra de forma conjunta con el turismo de Nación, es una acción más de promoción de Villa Langostura en el contexto de la República Argentina, en este programa de Conocer tu País, esto sale por todas las redes sociales, así que realmente contento de haberlo logrado, el año pasado no pudieron venir a Villa Langostura, este año sí lo concretamos y esperemos que a partir de acá toda nuestra fotietería que está sobre este camión pueda ser distribuida en diferentes puntos de la República Argentina.